De una manera muy, muy hipócrita, la ex esposa de Javier Ortiz, Carisa de León, le pide a los medios de comunicación que por favor no lucren con la partida de su expareja. Carisa está pidiendo respeto principalmente porque no quiere que su hijo se entere de la causa de por qué su papá tomó la decisión de partir de este mundo. A pesar de que ella ha estado hablando y dando entrevistas al por mayor, principalmente porque ha tratado de defenderse. ¿Acaso está pidiendo silencio porque ella misma está tratando de tapar información en la cual probablemente ella estuvo involucrada? No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. De acuerdo a las primeras investigaciones alrededor del caso de Javier Ortiz, las autoridades indicaron que Javier fue el que tomó la decisión de partir de este mundo. Carisa de León, ex esposa y madre de su único hijo, suplicó hipócritamente con lágrimas en los ojos que por el bien de su hijo, por favor no se lucre más con la partida de Javier. A través del programa Ventaneando, Carisa dio una entrevista en la cual ella mencionó. Es algo que no me gustaría ver, que mi hijo viera imágenes de su padre, el cual ya no tiene vida. No quiero que nadie tenga que decirle algo al respecto, ni en su escuela, ni en ningún lugar. Por respeto, es un niño de 8 años que acaba de perder a su padre, al cual él adoraba. No sé cómo alguien puede tener el corazón para lucrar, o para compartir y mostrar algo así. Algo que puede lastimar tanto a alguien. En varias entrevistas de Carisa hemos podido identificar varias inconsistencias. En primera, ¿cómo rayos quiere Carisa que no se le hable a su hijo de la partida de su padre, cuando ha sido ella misma quien ha dado miles de entrevistas? Contando a detalle lo sucedido con Javier. En esta entrevista Carisa también reveló que el ex Garibaldi, pocos días antes de partir, convivió con su hijo. Además de comentar que si bien hace un par de años ella estaba separada del actor, ellos todavía continuaban casados. Y aquí explicó el por qué no habían disuelto su matrimonio. ¿Acaso ellos trataban de reconciliarse? ¿Por qué se detuvo el proceso? En esta entrevista Carisa agregó... Nunca nos divorciamos. Iniciamos el proceso. Cuando llegamos casi al final, decidimos desistirnos de concluirlo. Y no era una prioridad para ninguno de los dos divorciarnos en este momento. A ver, en diferentes audios que han salido a la luz hemos podido escuchar como el mismo Javier afirma que Carisa no dejaba que él viera a su hijo y que era una mujer muy mala. Además de que uno de los más grandes temores de Javier era el pensar que tanto Carisa le podía estar diciendo a su hijo para ponerlo en su contra. Cosa que de ser cierto, definitivamente está muy pero muy mal. De igual manera, a través de la revista TV Notas, en su más reciente edición, se publicó una tremenda revelación. Y es que en medio de toda la conmoción que estamos viviendo por la partida de Javier, esta revista mexicana soltó un reportaje en el cual señalan el principal motivo por el cual Javier pudo haber decidido tomar su decisión. De acuerdo a esta revista, una serie de problemas económicos y emocionales que Javier Ortiz venía arrastrando desde años atrás, principalmente con Carisa de León, serían algunas de las circunstancias por las cuales Javier ya no quiso vivir más. En esta revista se puede leer cómo al parecer Carisa alejó por completo a Javi de su padre, ya que dicen Javier no pudo cumplir con la pensión, alimenticia a falta de trabajo. Además, también se menciona que Javier dejó de atender su gran tristeza, además de que se vio obligado a rematar sus bienes para que así pudiera sobrellevar el aislamiento. Pero aquí la principal y más grande razón que menciona la revista es que Carisa advirtió a Javier de que ella alejaría para siempre a su hijo Javi y que ya no lo volvería a ver jamás. Esto debió de ser una noticia muy, muy grande para Javier. Y probablemente fue discutiendo este tema que Javier Ortiz decidió quitarse su propia vida. En esta revista también se entrevistó a un informante que según esto es muy amigo de Javier y en sus propias palabras él mencionó. En sus últimos meses de vida lo que él quería era cerrar el ciclo con Carisa, finiquitar sus deudas para no vivir con esa angustia y hacer algo propio para ser visible nuevamente. Él tenía muchos vacíos, mucha tristeza, se sentía poco útil. Por si estas declaraciones no fueran suficientes, el periodista Jorge Carvajal quiso dar más detalles acerca de cómo era la personalidad de Carisa, asegurando que ella es una persona ansiosa de fama. Y la razón por la cual ella se casó con Javier era que a través de él ella pudiera conseguir fama y gloria y ser una estrella. ¿Qué opinas tú de estos detalles? Ya sabes que aquí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Qué opinas de tantas declaraciones que se han dado acerca de Carisa de León? ¿Crees que en algún momento ella salga a dar la cara? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.